Este año, debido a un montón de situaciones que se fueron dando, decidimos anclar allá por el Club Cerrito y por Murga La Sencillita y volver, después de un par de años de no estar participando en el carnaval con esta Murga, volvemos después de unos cuantos años a ver con un proyecto nuevo, a ver qué se hace este año en La Sencillita. Y nos imaginamos que en este momento están viendo con qué gente van a trabajar. Totalmente, totalmente. Está en la cocina, como quien dice, de ver cuáles son los integrantes que vamos a tener este año, con quién vamos a contar. Si bien hay una base de Murga La Sencillita, esto lo hablábamos el otro día con los compañeros, es como cuando viene un técnico nuevo a un cuadro de fútbol, tiene más o menos ya su gente de confianza y tiene una base armada, con la cual vamos a ir nosotros, y si también agregar gente nueva y abrir las puertas a todo aquel que quiera participar, que quiera trabajar en este proyecto y que quiera de alguna forma probar en la Murga este año también, porque la idea también creo que es que gente nueva, gente que no salió en el carnaval, también muchas veces tiene aporte y no tiene posibilidades de participar en un grupo ya que está implantado, pero sí vamos a abrir las puertas para toda aquella gente que quiera probar también. La Sencillita, la decana del carnaval, pero últimamente en la fiesta de Momo siempre ha conseguido el último lugar, seguramente la principal apuesta es que la Murga escale posiciones y busque nuevamente los lugares de privilegio, como lo marca su historia. Totalmente, yo creo que la Sencillita es una Murga que siempre ha estado y tiene su valor, tiene su importancia en el carnaval, una Murga consecuente que siempre ha estado, que nunca ha dejado de salir, 56 años estando en la historia del carnaval de Tacuarembó, pero creo que también necesita y tiene que tener y estar en los lugares de privilegio. Eso no quiere decir que nosotros con nuestro proyecto la vayamos a llevar a un lugar que se merece, que no estaba o como quieran denominarlo, pero sí vamos a ir con un proyecto serio, un proyecto con aspiraciones y de ahí los resultados son accidentes, porque puede gustarle o no un jurado y volvés a estar en un tercer, cuarto lugar o quinto o según las agrupaciones que hacen, pero sí vamos con un proyecto con muchas aspiraciones y un proyecto serio, un proyecto que tiene prioridad también en lo que es en la parte de puntuaciones y en la parte de privilegios de los lugares en el carnaval. Vamos a ver después si se da o no, es como te decía, después es un jurado el que decide o no y si te va bien o no es cuestión de jurado, pero dejar una buena imagen de la Murga, ir con una idea de una buena temática, ir con una idea de estar en las ubicaciones de privilegios, es la idea del grupo de trabajo. Recién hablabas del equipo de trabajo, algo que tiene el Club Cerrito que siempre está detrás de Murga y la Sencillita. Correcto, tiene el respaldo, yo creo que la Sencillita tiene como respaldo fundamental la institución, que es el Club Cerrito, tiene la infraestructura de trabajo, por eso es una Murga que siempre tiene que estar en el tapete y siempre tiene que estar bien y siempre tiene que competir. Y nosotros nos vamos a aferrar de eso también, del respaldo de la institución, del respaldo de una buena comisión y del grupo de trabajo que tenemos como sencillita, como parte técnica de lo que es el grupo de trabajo mismo del proyecto. Roy, para finalizar, en su momento se había como anunciado que volvían los mirmidones, pero ahora con este nuevo desafío, obviamente, seguramente, ahora con todas las expectativas, con todo lo que es Murga y la Sencillita, y va a quedar como esa cosa de si volvía o no, pero como que se había anunciado en su momento y ahora, bueno, de pleno a lo que es el trabajo con Sencillita. Yo creo que las cosas siempre tienen la posibilidad de cambiar y pasó este año, cambió de un momento a otro la idea y la vuelta de mirmidones, es una Murga que queremos, añoramos y que creemos con los compañeros que vamos a volver en algún momento a salir, pero que las condiciones este año no estaban dadas. Hace cuatro años, del 2019, antes de la pandemia, que decidimos bajar la Murga del Carnaval, en aquel momento por la situación de pandemia que se venía y se estaba acelerando en aquel momento, y creímos necesario que la Murga no estuviese en el Carnaval o no estuviese ni siquiera juntándose para ensayar por todo lo que después realmente pasó. Después cada integrante, la Murga tenía cinco o seis directores responsables, si bien la cara visible era la nuestra, tenía gente de trabajo responsable que por una cuestión u otra fueron abandonando la Murga, muchos porque se fueron, algunos se fueron del país, otros por problemas personales, y se fue como que achicando el grupo de trabajo. Entonces nosotros creemos también que para hacer las cosas bien y para estar en un lugar de privilegio tenés que tener una cierta base, una cierta base de trabajo, y nos habíamos visto muy afectados por esa gente que ya no estaba. Entonces decidimos que para hacer las cosas a media y no estar responsablemente al nivel que necesita la Murga, decidimos bajar la Murga, y vimos esta opción también y esta invitación de estar en esta Murga con más respaldo, con más infraestructura para laburar, y bueno, decimos estar y volver principalmente, volver a esta Murga que fue la que en realidad nos dio todo lo que hoy poco o mucho somos en el carnaval, y laburamos de esa forma hace un montón de años, desde el 2005 que no estaba en la sencillita, y bueno, creímos que este era el lugar y que era la forma de volver a hacer el carnaval de una buena manera.